Alessandra tuvo el pleto más estúpido del mundo, se peleó por una fan, por una foto, porque la fan la agarró, ella no estaba posando Emma, miren aquí, esta es la foto, esta es la foto, esta foto fue tomada en un aeropuerto, ok? Esta fue la foto que quilló a Alessandra, vamos a analizar la foto para que vean la gravedad de la foto Es muy, 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 es un delito criminal esta foto, porque esta foto fue tirada de un mal ángulo Esta foto, miren como ella está con las pilas cruzadas, se le ve el silicón, se le ve claramente que tiene mucho silicón en la pompis Porque se le ve la pila flaquita, también vemos que ella está distraída hablando con la mano derecha y con la mano izquierda Está viendo sus redes sociales, tiene dos celulares en la mano, en la dos manos También vemos lo más grave que la barbilla, la barbilla del cuello está un poco gorda, se le ve la cara más grande que el cuerpo La cara, la carota, se le ve más grande que el cuerpo, parece un muñequito, también se le ve un poco más vieja Y Alessandra, con lo insegura que Alessandra, que le pone 10.000 filtros a la foto de Instagram Que no se deja ver mal, que no se deja ver sin maquillaje Alessandra obviamente se esquilló con la fan y la confrontó Chicra, vamos a ver el video Lo hiciste por bien, lo hiciste por bien No, yo te dije que no Y por qué tú lo hiciste, pues tú me hiciste, tú me grabaste, me hiciste fotos sin mi autorización Ok, vemos Alessandra que se está diciendo, lo hiciste por bien Y está llorando básicamente, está como, lo hiciste por bien Y reclamándole como, 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 ajá, te encontré y hiciste algo malo Me tiraste una foto sin filtro, la mandaste a página, me pusieron hasta enanita, que sí o qué Y vemos a la señora, vemos a la señora, a la fan, la vemos tomándose en cura Se está riendo, está cambiando de normal, no le está haciendo mucho caso Porque lo que le está diciendo ni siquiera tiene mucho sentido Es una figura pública Es obvio que te van a tirar fotos Es obvio que tal vez te tiran fotos y le dicen Pero esa foto no creo que te dictaran Esa foto simplemente es una foto tomada de un mal ángulo Resulta que Alessandra le aspectó eso Parece como que le afectó Está diciendo que le están haciendo daño con esa foto Lo que pasa, el problema con Alessandra es que Alessandra es una mujer muy insegura Incluso a los folks que lo ha dicho, a Santiago Mantido lo ha dicho En el sentido de que cuando tú le haces una entrevista a Alessandra Tiene que editar mil vainas Porque Alessandra se quiere mostrar al mundo como perfecta Para que no la critiquen por lo insegura que es Eso se nota con 3 kilos de maquillaje 10 mil filtros en Instagram Se nota con mucha cosa Que Alessandra es una mujer insegura Simplemente es estúpido lo que está haciendo Alessandra Yo me lo encuentro realmente estúpido lo que está haciendo Alessandra El show que está haciendo Alessandra Me lo encontraría inteligente Si la intención del show de Alessandra Es sonar un poco en las redes sociales Volvió a prenderla en las redes sociales Sin mencionar a Morse la Paran Yo estaría feliz si esa fuera la intención Vamos a ver con el tiempo Porque solamente el tiempo dirá si Cuál es la verdadera intención de Alessandra Si Alessandra realmente está herida Está herida o porque le tiraron una foto sin filtro O simplemente es una estrategia de marketing Checará un nuevo momento en el siguiente video Dale like y suscríbete al canal Porque vamos a seguir subiendo más videos como estos ¡Gracias! ¡Gracias!